Muy buenos días. La verdad es que nos están ocultando con el tema del coronavirus en España. La situación crítica que se está viviendo, por ejemplo, aquí en Madrid, en el barrio de Canillas, es totalmente ya alarmante. Es una situación de pánico. Lo que veíamos en algunas películas de ciencia ficción, cuando brotaba una epidemia, un virus que se va por delante a media ciudad, con hospitales de campaña, con recintos que tenían que actuar de improvisadas morgues, pues ya lo tenemos aquí. El Palacio de Hielo, señores, la pista de patinaje, evidentemente, no lo van a poner en otro lado, pues es ahora mismo, ya desde la noche, es el lugar donde se van a ir depositando los cadáveres producto del coronavirus. Sencillamente, la estampa es dantesca. Ustedes piensen en un centro comercial, un centro de ocio, donde de repente una parte del mismo, pues se nos ha convertido eso, en una morgue, en una gran morgue. Insisto, no estamos por lo que se ve preparados. O, desde luego, los optimistas del gobierno socialista, los feministas, los del 8M, pues se han visto completamente desbordados y ahora, pues tenemos que pagar las consecuencias. Las consecuencias de manifestaciones multitudinarias que han derivado en esto, en tener que recurrir a centros comerciales para convertirlos, una parte de los mismos, en unas morgues. Increíble, pero cierto. Muy buenos días y que tengan ustedes un feliz martes.